Recupera con lugar borrego, quedó una estancia, allí un espacio enorme. El claro para Víctor Gómez y el gol, Víctor Gómez... ¡Gol! ¡Gol! Gomito con ventaja para encabar y lo tiene Gomito. Gomito para el empate, Gomito contra Perafán, quedó sin ángulo. Se la juega Gomito que tiene una técnica sobresaliente. Gomito y el centro, Gagliardi, ¡Gol! ¡Gol!